Muchas gracias. Saludamos al ingeniero Carlos Álvarez Flores. Gracias, ingeniero. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. ¿De qué nos hablas después de una pausa? Ah, no, 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 vamos. Estamos todavía en tiempo. ¿De qué nos vas a hablar en este momento? Voy a seguir hablando de los agentes tóxicos. Son todas aquellas sustancias químicas generadas o no por el hombre que afectan nuestro metabolismo, nuestro desarrollo, ¿sí? El ser humano es una maravilla. Entonces, ¿sigo o vamos a la pausa? No, vamos, vamos. Ya, mira, hay a mi juicio tres eventos fundamentales en esta humanidad, esta sexta humanidad, ¿verdad? Bueno, la agricultura, ya te había explicado que el hombre finalmente me dice, bueno, pues yo puedo producir, ¿no? Ah, voy a usar la magia de la naturaleza para producir alimentos. Después, otro momento a mi juicio fundamental de la humanidad es la revolución industrial. ¿Por qué? Porque los seres humanos primero necesitábamos comer, luego necesitábamos vestirnos, ¿me explico? Y luego andábamos a caballo, pero no, pues ¿cómo que a caballo andábamos? Necesitábamos muchos caballos. Son muchos, ¿verdad? Entonces, la ciencia y el conocimiento, Otto, el motor, el motor aquel de vapor, el motor de combustión de vapor, en su primera versión, ese motor quemaba carbón mineral. Nosotros ya habíamos descubierto que ciertos materiales que estaban ahí en el subsuelo, tenían esa energía. Es el caso del carbón. Entonces, empiezan las máquinas. Primero, le llamamos de vapor. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Pues el ferrocarril. ¿Me explico? Ese fue el primero. Pero después siguieron todos los motores, dijeron, ah, no, pues entonces, ahora vamos a dejar el caballo y voy a hacer el auto. Henry Ford no sabía que hoy, ciento veintitantos años después de su Forté, aquel Forté, creo que estaba 700, 700 dólares, 500 dólares. Ese Forté, pues eran unos carritos que empezaron, ¿no? Hoy hay mil trescientos millones de autos circulando en el planeta, pero lo malo es que los autos queman gasolina. Ese combustible que genera emisiones tóxicas, ¿verdad? Esa es una de las fuentes de estos agentes tóxicos que todos los días estamos respirando porque todo el mundo tenemos nuestro auto que quema gasolina. Entonces, el motor en su primera versión de vapor y luego ya otro diésel, ¿verdad? genera ya, ahora sí, perfeccionan el motor de conducción interna, que es el que estamos usando hoy ya, muy sofisticado, pero quema combustible fósil. Ese es el tema que nos lleva, junto con el petróleo, a tener tantas sustancias químicas hoy en el mundo. Pero esas sustancias químicas con las que tenemos contacto, que están en todo lo que tenemos hoy, en todos los satisfactores. Hoy tenemos demasiados satisfactores comparados con los que tenía mi abuela. Hoy hay 200 tipos de jabones, 200 tipos de champús, y mi abuela nomás tenía un pedazo de lejía, ¿verdad? Ya hablamos de la lejía, ¿verdad, mi querido Eduardo? Sí te acuerdas de la lejía, ¿no? Es un pedazo de sebo, de res o de cerdo, con sosa cáustica, y eso es un jabón, ¿ya? Entonces, ese es el camino que los voy a ir llevando. Ya luego hablaremos del veneno, dulce veneno. ¿Sabes cuál es el dulce veneno? El azúcar. El azúcar, el azúcar. ¿Pero qué crees? Sí, las hemorfinas, muy bonito. ¿Pero qué crees? Que el azúcar mata. Literalmente nos mata. Bueno, pero es que estamos... Así es. Hay responsables, ¿eh? Voy a decir una marca o no la digo. O nomás digo que es la poderosísima marca que tiene una vaca que está en Europa y que inventó, según ellos, la leche en polvo. Y ahí ya nos arruinaron la vida en 1960 con la leche en polvo. Esa poderosísima, que también nos vende el café, que no manda a ellos el café. Esa poderosísima tiene que ver con este gusto que tenemos, con esta adicción, digo yo, que tenemos al azúcar. Porque esa leche en polvo será todo. No es leche. Porque la leche, solamente las hembras, durante seis meses, ¿verdad? Las mujeres, las hembras, cualquier hembra tiene su leche. Pero esa leche no la puede fabricar el hombre. ¿Cómo crees? Todo el conocimiento científico, pero no alcanza. No nos alcanza para fabricar nada que nos da la naturaleza, lo natural. Entonces, esa leche vino a cambiar todo, porque tiene azúcar, porque tiene sacarosa y los bebés nos enamoramos, me incluyo, el día que tomamos esa mamila con esa leche, con la leche, y que hoy nos tiene metidos en un problemón de obesidad, hipertensión y muchas más enfermedades. La diabetes, ese es el ejemplo. Hay 600, 700, 1.000 millones, ya no sé cuántos millones de diabetes hay en el mundo. Esos números se guardan también, porque las industrias, las poderosas industrias de refresco negro y de toda esa industria que dicen que son alimentos, no son alimentos. La comida procesada es una de las fuentes más importantes de enfermedades del hombre moderno. Si eso lo agregas, que no corres, no es que estás ahí aplastadote en la computadora ocho horas y que, ah, no, bueno, pues entonces tenemos una pandemia mundial de enfermedades derivadas de lo que respiramos, de lo que comemos y de lo que nos untamos, ¿verdad? Esa loción que te pusiste hoy en la mañana va a tu sangre. Ese petroquímico ya fue a tu sangre ahorita, en este momento ya entró a tu torrente sanguíneo, mi querido Eduardo. ¿Cómo la ves? Y el tapo, y la crema, y el champú, y todo lo demás. Hasta aquí lo voy a dejar para que abordemos uno por uno, ahora sí. Les voy a platicar la verdadera historia del azúcar y se van a quedar así. ¿Qué? Así es. La próxima semana. Dime, dime. Sí, te iba a decir que incluso se ha llegado ya a decir al Alzheimer como la diabetes tipo 3. Correcto. Porque ya se descubrió que el componente más importante del Alzheimer está precisamente en la adicción, como tú bien lo señalas. Es una adicción. Es adictiva. También el fútbol, también el fútbol, también el fútbol es adictivo, pero eso no nos mata de cáncer. Ni de otras enfermedades. No, ese ataca al hígado. En el caso del hígado, nos ataca al hígado, ¿no? Ataca al hígado. Entonces, la próxima semana vamos a hablar del dulce veneno, el azúcar. Vale, con mucho gusto. Gracias. Gracias, ingeniero. Te mando un abrazo. Gracias. Son las 7 con 44. Hacemos una pausa. Gracias.